Compañeros, pero teo, teo, somos de los bañados, los del bañado, pero tú no es el pecado, que todo se cortante, teo, teo, mamá, te desimando, crítate de una fuerte y te queremos traitero. Pero, 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 pero. Yo quiero tan cerca al nido, pero es porque los protege De hoy no te doy peligro, es que sin miedo lo deje Pero al tener que decirle, gritar, pero, pero, pero Si cualquier pido en la bolsa se le lleva al nido Pero, 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 voy a vivir por el compañero ¡Vamos, che! Cuántos perros han quedado, pero sin miedo ni nada De los perros han perdido todas las alas Por el tarro, compañero, teru-tero, pato, tero, patarroso, pero el pato es un perro, y los perros somos patos, teru-tero, 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 teru-tero. ¡Gracias!